En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu imagen impeinada en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Que es una loca pasión que se venía de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que siempre te volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar sin callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo De quién no puedo ocultarlo No puedo evitarlo Sacarías Ferreira, para ti Bonita Jalina No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente Quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pisar sin callar O decir lo que yo llevo dentro Quiero decir que lo nuestro es eterno Que pienso en ti cada momento En cada instante que ha pasado Está de mí con los latidos de mi pecho a tu rostro A tu querer, niña bonita Y te digo que mi alma necesita un espacio Corazón, tu corazón Corazón, tu corazón Corazón, tu corazón No llave, niña bonita Gracias por ver el video.